Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua, más en concreto el tema de ejemplos de rimas cortas. Poned atención que empezamos, yo espero que os guste tanto como a mí. La primera dice así, la traviesa banana se escapó por la ventana. Aquí tenemos la ventana por la que se escapó la banana. Las palabras que riman son banana con ventana. Vamos a por la siguiente. Cuando el payaso es feliz, se le cae la nariz. Aquí tenemos a nuestro payasete que se le cae la nariz y riman las palabras feliz con nariz. Vamos a otra más. El pato honorato descansa un rato cuando se quita el zapato. Este es nuestro pato honorato y sus zapatos. Las palabras que riman son honorato, rato y zapato. Vamos a por la cuarta rima corta. El perrito travieso no quiere que queso porque le gusta el hueso. Este es nuestro perro que no le gusta el queso, pero sí le gusta el hueso. Las palabras que riman son travieso, queso y hueso. Vamos a por otra más. El pequeño gato pide comida en su plato. Este es nuestro gato que quiere comida en su plato. Las palabras que riman son gato con plato. Y vamos a la última rima corta. Atención. Amarillo es el patito, amarillo es el limón, amarillo es el pollito que sale del cascarón. Tenemos nuestro patito, nuestro limón, nuestro pollito y el cascarón. Las palabras que riman son patito con pollito y limón con cascarón. Listo. Espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí. No os olvidéis en suscribiros y darle like. Seguidme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chau chau. Bacalao.